Hola que tal amigos de Chiqui Murilla, les saluda a su amigo Federico Fedegol La pelota la tiene rápidamente José Ahí está Chepe conduciendo la pelota, taquito para donde estaba apareciendo el capitán Pichi Pichi que tiene la pelota, manda el servicio largo por elevación, cabezazo de Erol ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Erol Brov que apareció sobresenado con un golpe de cabeza Pelota que se va en el fondo Para concretar el primer tonto del partido Afición deportiva los invito este domingo dieciséis A partir de las once de la mañana A presenciar el encuentro de fútbol entre Club Deportivo Social Chiqui Murilla versus USAC Allá estaré narrando para Multimisión Canal 3 Agradecimientos a Junta Directiva del Club Social Deportivo Chiqui Murilla Corporación Municipal y al alcalde Darío Escobar Apoyando al deporte a la porra Ultracanareros por alentar al equipo en cada partido Radio Rosa, la que buena de Chiqui Murilla, Santa Rosa Eventos a otro nivel ICR Promotion Y agradecimientos especiales a Maynor Solares Familia y amigos desde los Estados Unidos Apoyando también ¡Gracias!